Y en temas legislativos, para la diputada local periodista Marta Lara Méndez, el que el Gobierno del Estado ya ha cumplido con las 13 recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de evitar la emisión de una alerta de violencia de género, no ha sido suficiente aún. De acuerdo con la legisladora, aunque se acataron los 13 puntos, no se ha puesto fin a la violencia feminicida en Guanajuato. La legisladora periodista anunció que de la mano de asociaciones civiles harán un exhorto a la CONAVIM para revisar esta situación, la que se vive en Guanajuato. Agregó que continuará, señalando las deficiencias que el Gobierno tiene en torno a una política pública dirigida a las mujeres. Ha sido cuestionada en torno a la reciente ola de feminicidios que ha tenido lugar en varios municipios. Lara Méndez hizo un llamado a que se ponga atención a la seguridad de las mujeres. Sostuvo que ciudades como Celaya se han convertido en un punto rojo en materia de seguridad. No vemos que haya una solución en el Estado. Seguimos viendo más homicidios de mujeres y más feminicidios que van en aumento.